Este disco va dedicado para esa gente que nos pide tomas norteñas, de Ramón Ayala, de Los Relámpagos, de Cornelio Reina. Es un gusto para nosotros complacer a toda esa gente y compartir con ustedes un poco de lo que forma parte de nuestras raíces musicales. Grupo Los Tramposos de Imor y Sonora, dice... Tú, te sentiste paloma, y te fuiste a volar, me dejaste solo. Hoy, aquel nido de ayer ya no está para ti, se ha acabado todo. Tú, me reprochas ahora, que por qué no esperé, si es que tanto te quise. No, no me vas a culpar, tú quedaste en volver, cuando te fuiste. ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo un nuevo amor, ya no me queda nada para ti, porque estás tan sola. Tu amor fue un manantial en mi existir, pero cuando te fuiste se secó. Si tu beses por ti se me quitó, me quedaste sola. Tú, me reprochas ahora, que por qué no esperé, si es que tanto te quise. No, no me vas a culpar, tú quedaste en volver, cuando te fuiste. ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo un nuevo amor, ya no me queda nada para ti, porque estás tan sola. Tu amor fue un manantial en mi existir. Pero cuando te fuiste se secó, si tu beses por ti se me quitó, te quedaste sola. Y continuamos con esto, se llama mi piquito de oro, nos tramposo, es... ¡No! 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 ¡Gracias!